Hola como están, gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero Coleccionista en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una pieza buff que está padrísima para aprovechar que ya próximamente se va a hacer el estreno de la película de Infinity Wars ahora les voy a hacer la revisión de una pieza buff que está padrísima Thanos, en su versión de Infinity War les va a gustar y aquí muchos ya tenemos las piezas buff para armar a nuestro Thanos y este Thanos es de la versión de Infinity Wars de la próxima película ustedes saben que este Thanos es el que se parece a Rick, el del precio de la historia bueno, para los que ven History Channel en esta ocasión les voy a poner una imagen para que vean de qué piezas que están muy padres también salieron estas figuras buff de entrada ustedes tienen que conseguirse Capitán América, Iron Man, Iron Spider Proxima Midnight, Serpent Society también esta muchacha que es Marvel Song Build y Taskmaster ya con estas 7 piezas ustedes ya van a poder armarse a este muchachón el cual vale muchísimo la pena y antes que nada para los que no vieron mis videos anteriores de la revisión de Thanos les voy a dar una pequeña historia de este muchachón para que sepan de quién estamos hablando como ustedes saben el titán loco comenzó su carrera en cómic como un enemigo de Iron Man allá por 1973 cuando Jim Starlin estaba a cargo de dibujar y guionar la serie no pasó mucho tiempo hasta que Thanos finalmente se transformó en uno de los personajes centrales del universo Marvel con participación en todas las series y franquicias Thanos proviene de Titán, la luna de Saturno que dentro del universo de Marvel está habitada por los Eternos durante su juventud Thanos no se interesó por la muerte hasta que la misma entidad de la muerte como ustedes saben la muerte es una persona comenzó a manipularlo desde joven tras sus crímenes contra los suyos en Titán huyó del planeta buscando el amor que le correspondiera para llenar ese vacío que aquella chica le dejó o sea la muerte y así comenzó Thanos toda su búsqueda y esta viene siendo la versión de Infinity War pero para los que no saben de qué rollo con Infinity War y porque este Thanos salió un poquito diferente a los anteriores a los más clásicos les voy a platicar un poquito de lo que se trata Infinity War mientras los vengadores y sus aliados continúan protegiendo al mundo de amenazas demasiado grandes para que un solo héroe pueda manejar un nuevo peligro emerge de entre las sombras cósmicas él es Thanos como déspota de la infamia intergaláctica y su meta es recolectar las seis gemas del infinito artefactos de inimaginable poder y usarlas para poner sus retorcidos deseos en toda la realidad todo por lo que nuestros héroes han luchado les ha llevado hasta este momento el destino de la tierra y de la propia existencia nunca ha sido más incierto de eso se trata Infinity War y este muchachón es la versión BAF de la película de Infinity War que próximamente se va a estrenar y ahora vamos a armar esta figura para decir cómo se siente ya en nuestras manos primeramente agarramos el torso y podemos ver aquí que viene siendo de un color un azul marino y su piel viene siendo de un color lila y miren se siente ligerita la pieza obviamente va empezando a agarrar forma como diga agarrar peso ya que le empezamos a aunar las piezas tiene un cinturón con un faldón y este es de un color azul oscuro eso es negro llegamos lo colocamos ahora sí agarramos esta pierna que es de un plástico natural negro con dorado y plateado de una manera muy sencilla lo colocamos aquí esta otra pierna lo colocamos acá este brazo que ya tiene el guantelete incluido lo colocamos aquí este brazo lo colocamos acá agarramos la cabeza hace un clic muy hermoso y primeramente acomodamos la cámara y aquí ya la tenemos armada la figura y podemos sentir que tiene muy buen peso se siente muy bien la figura nada floja muy buena movilidad este muy buenos cambios de colores el negro aquí abajo el azul marino arriba el cinturón y hace muy buen juego con los plateados los dorados aquí también el guantelete la piel se ve muy bien con unas rayas específicas aquí muy padres son unos grabados muy bonitos se siente muy bien de hecho esta figura no maneja ni un sombreado son colores naturales tirándole mucho a lo que es a la pieza de marvel select está muy padre los colores y está muy bien esta figura ahora vamos a hablar sobre sus articulaciones la entrada la cabeza puedes hacerlo así hacia arriba y así hacia abajo está situada en una volume y tiene muy poquito movimiento lateral y puede hacer los 360 grados de giro el brazo como ustedes pueden ver está situada en una unión de clavo con una de disco y miren puede hacer los 360 grados de giro y puede levantarse todo esto hacia arriba y ceñirse muy bien al cuerpo lo que es en el bíceps y tríceps tiene esta unión de clavo sencilla y puede hacer giro de 360 una unión sencilla de disco aquí en el codo donde casi alcanza los 90 grados en la muñeca solamente tiene la unión de clavo y disco de tal manera que puede hacer el giro de 360 grados un poquito para abajo y un poquito hacia arriba cabe aclarar que el guantelete está muy bien hecho muy padre muy bien diseñado el otro brazo hace lo mismo solamente que sin el guantelete en el torso esa es la posición inicial hace este movimiento hacia atrás lo regresas y hace este movimiento hacia adelante es todo lo que se mueve en la cintura es una unión sencilla que hace los 360 grados en las piernas levantas tantito el cinturón el cual no le estorba es muy buen detalle de esta figura miren sobrepasa los 90 grados eso es un split muy decente muy bueno la pierna la hace hacia adelante y casi nada hacia atrás aquí en la pierna en el muslo tiene una unión sencilla que hace que gire los 360 grados en la rodilla tiene doble unión y esta unión está en el puro centro lo cual maneja en esta moldura y se ve muy padre miren hace este giro y este también hacia atrás y miren que buena flexión hace la regresas hacia adelante y en el tobillo igual hace esta punta que es muy buena este talón y también maneja un giro lateral la otra pierna hace lo mismo y en sí es todo lo que hace esta figura la verdad es una muy 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 buena figura y sinceramente se siente muy bien al tacto yo que soy de tener todas las figuras y manipularlas muy bien hay unas figuras que no no se antojan mucho agarrarlas o no se sienten muy bien pero esta no tiene nada suelto nada wango nada luz y tiene un muy buen peso y principalmente maneja los colores naturales en los plásticos esta figura está muy padre él es Thanos en la versión de la película de Infinity War y ahora te voy a poner a esta versión de Thanos el cual le hicimos una review hace poquito y está muy padre puedes ver que si ya hay alguna trataron de arreglar la diferencia de tamaños que le faltaba a este muchachón y en sí esta es una figura que no le pide nada a esta ni esta a esta la verdad están muy bien los cambios el upgrade que le hicieron de aquí a acá está muy 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 bien hecho y miren aquí tenemos esta versión que es la Marvel Select que es la que es más icónica porque pues viene siendo más apegada a lo que es el comic clásico como ustedes pueden ver la diferencia de altura de esta a esta es la que le saca esta a esta pues es la misma diferencia este es un poquito más grande los colores son más brillantes es un villanazo donde sea que lo ves ya lo reconoces obviamente pues esta viene siendo la Marvel Select y estas dos son las piezas buff obviamente pero como te dije si eres completista te conviene tener todas porque hay muchas personas que les gusta más esta pieza que la nueva que acaba de salir obviamente se van a esperar a que salga la película y si la película les gusta mucho obviamente va a agarrar más veada más va a quedar más en el gusto de ustedes como coleccionistas esta figura y obviamente esta porque ya es una de las clásicas es una de las más hub en tu colección y lo cual pues está muy padre para que vean las combinaciones la verdad a mí las tres tienen muy buenas cosas que aportar pues a ti como coleccionista y este viene siendo Thanos buff infinity war y de Marvel Select los tres valen muchísimo la pena se los recomiendo de momento esto fue todo espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura la verdad vale muchísimo la pena y me gustó mucho hacer la comparación de lo que es la antigua buff de la Marvel Select y esta próximamente va a llegar otra la de Walmart que va a estar muy padre porque tiene el cambio de manos y el cambio de cabezas va a estar muy padre y tiene muy bonitos colores ese azul aperlado de la verdad de llama algo tiene que tiene que caer aquí si quieres seguir viendo más videos como este por favor suscríbete comparte y dale like y muchas gracias a todos esos valientes que se están subiendo a mi tren del coleccionismo cada vez que checo los videos estoy viendo que cada vez somos más eso me da mucho gusto y gracias mucho ánimo y nos vemos pronto en la próxima revisión alemón